Y vamos a bailar Y vamos a gozar Baila, goza Y vamos a bailar Y así la toca Felipe Martínez Y así la toca Estamos haciendo lo mejor que tú y tú y tú y tú Y así la toca Los hormigueros Y así la toca Y así la toca Y este es cumbia Hoy, hoy, hoy nomás Y ese va el sabor Y así la toca 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 Y así la toca